Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este programa especial, llevando hasta sus hogares un pequeño análisis de lo que ha sucedido en el país este día, este 5 de junio. Jorge González Durán, ¿cómo te encuentras? Muy bien, súper bien. ¿Se te ve un poco cansado y tú no has estado tanto trabajando en la jornada? No, pues no soy candidato, soy observador nada más. ¿Y observar no cansa? Pues un poco, pero hoy es que viajé, tuve un viaje. Con razón, relámpago, ¿verdad? Tenemos invitados muy especiales esta noche. Abelardo Martín, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Ya preparado con tus conocimientos sobre lo que acontece en el país? Pues bueno, efectivamente fue una jornada intensa en donde hay muchos mexicanos involucrados. Francisco Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a la invitación. Qué gusto que estemos aquí de nueva cuenta, ¿verdad? Apenas hace 40 horas que nos vimos, ¿no? Poco menos, ¿no? Poco menos. Como 40 horas, Víctor Sánchez Baños, ¿no? Sí, claro, hola, ¿qué tal, cómo estás? Un gusto estar con todos ustedes. Pues sí, un poquito más o menos 40 horas, pero muy intensas, ¿eh? Muy intensas. Muy intensas. Y en las que, pues, tus compañeros analistas esperan que les cedas el micrófono de vez en cuando, ¿eh? Si se dejan. Que no te propies de él, ¿verdad? Si se dejan, es cierto. Claro que sí. ¿Cómo estás, Manuel Solárez? Buenas noches, Lilia. Mucho gusto en verte y buenas noches a todos. Yo creo que esta jornada merita que escribas un libro nuevamente. Fíjate que lo que es muy importante recalcar es que a pesar de la crisis en la que tiene sumida el gobierno a la gran mayoría de los mexicanos, la ciudadanía ha respondido con esperanza. Y eso es muy importante porque a un pueblo se le puede quitar todo, pero no se le puede quitar la esperanza. Y hoy se demostró un poco eso. Pues me parece que a muchos mexicanos sí nos las han quitado, ¿eh? Pero al momento de salir a expresar el voto en la proporción en que se hizo en el país, que estamos hablando de un 45% en promedio, en una elección intermedia local, pues es realmente importante. ¿Cómo estás, Julio César Silva? Muy bien, Lilia. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Abogado, ¿cómo le va? Muy bien, Aguento Hermejo. Gracias por la invitación aquí presentes. Muchísimas gracias. Porque también queremos que esté usted enterado de la opinión de muchos de los ciudadanos de este municipio, que bueno, pues han estado muy atentos a la jornada, a todos los acontecimientos de este día. Y tienen su opinión personal con la que seguramente habrá quienes coincidan en mayoría. Y empezamos por el país, en general. Nos lo acabamos. Nos lo acabamos completo. Nos lo acabamos. ¿Qué te representaron, Francisco Rodríguez, estas elecciones en 12 entidades para elegir gobernador, una para intermedias con ayuntamientos y diputaciones locales y la Asamblea Constituyente de la Capital de la República? Gente, que coincido con Manuel Solares, porque la gran participación que hubo rompe los estándares, los récords que hemos visto en otro tipo de elecciones similares a esta. Se da esta gran participación, no obstante que el presidente de la República tiene un nivel de aceptación muy por debajo de lo que han tenido otros antecesores de él. Estamos hablando de que el señor Peña Nieto tiene un nivel de aceptación de apenas 30%, y la participación efectivamente es mucho mayor a ese 30%. Sí se renueva la esperanza, sí participa la gente, y sí se han dado algunos hechos de violencia, pero muy, muy aislados, en comparación con este gran número de votantes que acudió hoy a las urnas. Creo que esto nos da, pues, no solamente a los que participaron hoy en el proceso electoral, sino a los que estuvimos siguiéndolo de cerca, nos da mucha esperanza. Esperanza de que aún hay posibilidades de que este país cambie y cambie para bien. A ver, Lardo, son más de 30 millones de ciudadanos los que tendrían oportunidad de sufragar este día. Pero tú tienes datos muy duros de eso, ¿no? 37 millones, hoy justamente se renuevan, 1.819 cargos en 14 entidades. De esos son 12 gobernadores, como ya lo dijiste, 388 diputados locales, 966 presidentes municipales y 60 integrantes de la Asamblea Constituyente. Y a mí me parece que la ciudadanía respondió mejor que incluso los partidos políticos. ¿Por qué? Porque las estructuras institucionales propiciaron una guerra sucia que no se merece la ciudadanía. Yo creo que ya es momento que la ciudadanía reciba mejor información que la que le están ofertando los partidos políticos. Lo que quedó perfectamente claro es que la espotización de la democracia… ¿Cuántos spots fueron? No, bueno, fíjate, aquí tengo el dato. 9 millones 585.394 spots. Fíjate nada más. Es decir, no puedes construir ni los ciudadanos podemos permitir una democracia basada en el spot de 30 segundos. Ya es hora de que se modifique esa estructura de comunicación política que cansa a los ciudadanos, desprestigia a la política. Por eso digo yo que la respuesta ciudadana fue mejor que lo que le ofrecieron los partidos políticos. ¿Por qué? Porque fueron a votar a pesar del desaliento que existe acerca de los asuntos de la política. Un renglón muy importante que sentíamos que influiría en estas elecciones es el apretón de cinturón que viven todos los mexicanos, que vivimos todos los mexicanos, con desempleo, con salarios muy bajos, con un poder adquisitivo que cada vez aleja más y más hasta los productos. No solamente de primera necesidad, sino los mismos alimentos, los básicos para poder sobrevivir. ¿Tú crees que este renglón tuvo algo que ver con las votaciones que lograron captar los partidos de oposición o no? Gente, que yo estoy viendo una clara diferencia entre política y economía. La clara diferencia al momento de votar es de que no se llegan a juntar las dos. Hay algo que es muy claro. Si la gente tiene necesidad, crecen sus necesidades económicas, generalmente lo que quiere es buscar estabilidad. Generalmente no busca tratar de cambiar el partido político que se encuentra en el poder. Lo que contaba hace un momento, Paco, que dice, oye, si tiene un nivel de aceptación tan bajo el presidente de la república, en estas elecciones o en este tipo de elecciones no se castiga al partido en el poder, no se castiga al presidente de la república, que es en el final de cuentas el personaje que genera o que propicia todo el ambiente económico que estamos viviendo. Pero en cambio sí se nota algo que le pega en forma directa el cambio del presidente municipal, por ejemplo, el cambio o la forma como se comporta el gobierno estatal, que es el primer impacto que tiene el ciudadano con sus autoridades. Yo sí creo que la economía, hay un desfase todavía, no está como en otros países más desarrollados, en donde la economía define las elecciones. Yo pienso que en este país la economía pasa a un segundo factor. Y lo que dices precisamente, Manuel, para mí pienso que es muy importante, es la esperanza. Se renuevan los votos de esperanza. Oye, Manuel, y esta esperanza de la que tú hablas no tiene que ver con este síndrome de los que se enamoran del secuestrador. No estamos de alguna manera frente a esta división que mencionas, pues de alguna manera respaldando al que nos ahorca. ¿No es similar a este síndrome que estás renovando tu confianza y tu esperanza por quienes ya te han golpeado? No, mira, yo, bueno, me baso en los índices de participación electoral. Realmente en los países tan desastrados como el nuestro, los niveles de participación estatal caen a niveles de abulia, a niveles de apatía. Y hoy no ha sido el caso. Hoy estás hablando de un 45% en promedio de asistencia a las urnas, que rebasa cualquier posibilidad de elección intermedia, local. Es muy difícil llegar a esos índices. En un país sin esperanza, en un país donde la ciudadanía no tiene esperanza, es muy difícil alcanzarlo. Entonces, Julio, seguimos bajo el esquema de hacer caso a los refranes. La esperanza muere al último. ¿Cuándo llegará el momento? Porque seguimos en la agonía y en el velorio. Bueno, abonando un poquito a lo que se plantea aquí de la participación de la ciudadanía, yo creo que en el caso de Quintana Roo específicamente, donde según algunos sondeos rápidos que he hecho por ahí, la participación se acerca al 60%, incluso en algunas casillas supera el 60%, en Puerto Morelos se habla del 80%, por ejemplo. Me parece que es porque también, finalmente, un sector de la sociedad que no acostumbra a votar, dejó a un lado la queja persistente, la queja perenne, y salió finalmente a actuar, decidió dar el paso, activarse y votar. Y yo creo que se generó, se reflejó en esta votación histórica, que yo como referencia ponía eso un rato con Jorge en una plática antes de entrar al aire. En el 94, que fue una elección federal, con la elección del presidente Enrique Cedillo, Ernesto Cedillo, en Quintana Roo se registró, claro, con un padrón electoral del 20% del que tenemos actualmente, una participación del 72%, y que después fue bajando, fue disminuyendo hasta llegar al 40% de una elección estatal de hace 6, 7 años. Y ahora supera, supera con mucho cualquier otro promedio para una elección local del 72%, yo creo que es porque justamente esta parte de la sociedad, la clase media, que normalmente no sale a votar, decidió dar este paso. Bueno, si en Quintana Roo tuvimos esa votación tan copiosa, pese a las fuertes lluvias, ¿qué sabor de boca le ha dejado este proceso, abogado? No estoy satisfecho. Recojo algunas de las opiniones de los juristas, pero discrepo que haya sido solo la esperanza lo que motivó a la gente a salir a votar, porque tenemos que dividir el espectro de aquellos votantes con una conciencia y un conocimiento superior a la media como el que estamos nosotros, que obviamente tenemos la capacidad de analizar exactamente las propuestas de los candidatos y partidos políticos, así como del voto corporativo por medio de los sindicatos, por medio de las empresas que canalizan a determinados partidos políticos de manera coactiva el voto, y el voto de la gente ignorante y hambrienta, que es manipulada en función de extender el voto a cambio de una pequeña compensación económica al día de las elecciones, unas tortas en los días previos, y esto es la compra del voto. De manera que fundamentalmente hay tres tipos de electores, a mi punto de vista, que expresan una decisión ciudadana con intereses muy particulares. Yo en general las considero a todas las elecciones desasiadas. En el evento de que se ha priorizado la campaña en televisión y radio con Spots, con cero propuestas de contenido, todas son emotivas, todas son emocionales, pero no hay una sola propuesta que atienda a la transformación de la realidad mexicana, que es una crisis económica tan grave que el Banco de México, con Carstenz, salió a anunciar hace no más de 15 días que debemos prepararnos para una gran devaluación. Se ha ido conteniendo en función de estas elecciones del día de hoy, para que la gente no tenga esa presión económica, de manera que discrepo, su opinión de que la economía no haya tenido que ver, porque por el contrario, hay una crisis gravísima, galopante, hay una corrupción espantosa a todo nivel, el narcotráfico ha afectado, intervino directamente en el desarrollo electoral, poblaciones enteras que no fueran a ejercer el voto, sobre todo en el norte y centro de la república, y sí hubo violencia, y hubo violencia de Estado en muchos lugares, e identifico concretamente Quintana Roo. Nosotros hemos documentado, soy abogado penalista, una serie de agresiones por parte de seguridad pública en los municipios gobernados por el PRI, que deliberadamente se dedicó a cazar a activistas de la coalición UNE, a varios los secuestró, hay torturados, hay golpeados con lesiones graves, hay gente con balazos en Chetumal el día de hoy, tenemos la detención del senador del PAN y del diputado, con esta señora María Eugenia Córdoba el día de hoy en la mañana, que fueron detenidos por seguridad pública municipal, siendo que ellos habían detectado la manipulación electoral en casillos con militantes del Verde Ecologista, y fueron detenidos y trasladados a PGR, y así una serie de detenciones en Cancún, en Playa del Carmen, Chetumal, por darles algunos datos. Tenemos también un problema importantísimo, que más del 20% de las casillas, por lo menos a nivel estatal, 20% de las casillas, sobre todo Cancún, no abrieron a tiempo, y el proceso se fue regularizando a partir de las 11 de la mañana, y tenemos muchísima gente que va a votar temprano, y esta gente es la del voto de castigo al sistema, y precisamente el objetivo es generar el desistimiento por la espera y la tardanza, y sobre todo también consideran el clima de hoy, para eliminar esos votos. Eso es delicado, porque tenemos entonces una gran cantidad de ciudadanos que no pudieron ejercer el voto por desorganización del Instituto Electoral del Estado. Yo le preguntaría, licenciado, ¿con qué bases dice usted que los que votan en la mañana son los del voto de castigo? ¿Hay algún horario para el voto de castigo? ¿Hay otros horarios para el otro voto? Hay dos factores. Yo he participado en actividades políticas desde hace muchísimos años, y es un sentir, la apuesta del Estado, gobernado por el PRI, de manera concreta, es precisamente generar el desistimiento del voto, provocar el abstencionismo, y uno de los métodos es no abrir a tiempo las casillas, y en todo caso van generando que los funcionarios asignados a las mismas tampoco acudan para personal propio que instalan en las filas, sean los que ingresen a tomar el cargo o la directiva de la casilla para de alguna manera poder canalizar lo que precisamos como un fraude electoral. Esa es una de las razones. No pretendo poner en entredicho su opinión, o sea, tiene toda la libertad de ejercerla. Solo me brincan algunas cosas. La apertura de casillas ha sido un fenómeno que se presenta en un buen número de estas ubicaciones prácticamente en todo el país. De ahí que la ley sea muy clara al referir no solamente la ausencia de quienes integran las mesas y dar la posibilidad de que quienes están formados se integren a participar en esas mesas, sino que también tiene horarios. Según los consejeros electorales nos informaron que la apertura de casillas debe iniciar todo este proceso a las 7 de la mañana y se tiene hasta las 10, 11 de la mañana como un horario autorizado para que esto pueda llevarse a cabo, tomando en consideración a los ciudadanos que no cumplen aún cuando han sido seleccionados para realizar estas tareas. Entonces, tampoco encuentro que siga siendo ese un motivo de reclamo permanente, puesto que incurre en esto la falta de civilidad de los ciudadanos, de responsabilidad, que no se presentan en las casillas. Los consejeros electorales nos dieron toda una charla al respecto que fue pública, que transmitimos, y que hace ver toda esta serie de deficiencias para que no sean consideradas precisamente como parte de fraudes o de delitos con un constante señalamiento que al final no prospera y del cual después, bueno, pues otra vez se enloda todo el proceso electoral porque se vuelven a hacer las mismas llamadas de atención cuando existe un reglamento para que se puedan llevar a cabo. Le repito, bueno, es su opinión, solo quiero dejar apuntalados estos datos. Obviamente, los consejeros electorales van a justificar un desempeño que no reconocen. No, no lo justifican. Lo tienen establecido dentro del marco de la reglamentación. Hay una reglamentación para los señales de apertura de casillas y encierra de las casillas. Pero es responsabilidad del Instituto Electoral del Estado garantizar la oportuna apertura de las casillas para que el ciudadano pueda ejercerlo a tiempo. Por eso, pero ¿qué hace el Instituto cuando no llegan los responsables? Ese es el punto. Hay un dato que es muy interesante que lo da el propio IFE y yo me refiero a nivel nacional. En esta elección de 14 estados de la República participaron 470 mil ciudadanos. La responsabilidad operativa de la elección radica precisamente en los ciudadanos. Independientemente de que estén mal formados estos ciudadanos, la apertura de las casillas, la representación de los partidos políticos, la propia jerarquía que se establece en cada casilla corresponde a los ciudadanos. Es muy difícil la manipulación de las casillas como tal. No digo yo que no ocurra, pero no es la constante. El proceso electoral lo operan los ciudadanos por autoridades que uno puede cuestionar. Yo soy un crítico del proceso electoral, soy un crítico del INE inclusive, porque la democracia mexicana es costosa y burocrática. Y además hay otro factor. Aquí se mueven muchas cuestiones emocionales y los partidos políticos mueven la emoción, no mueven la ley, no mueven la realidad. Entonces repiten una serie de conceptos que los mexicanos los escuchamos ya repetidamente. Es la culpa de la autoridad. Es la culpa de la autoridad. Sí, no le quitamos la responsabilidad de la autoridad, pero también es muy importante ver que los ciudadanos tenemos una responsabilidad en la apertura de las casillas, en el cuidado de las casillas, y lo que pasa con los partidos políticos que siempre son totalmente ineficientes, que es una gran lacra que tenemos los mexicanos que se llaman partidos políticos y que son los que de verdad siempre nos llevan y nos aniquilan nuestra esperanza, nos aniquilan nuestras opciones que tenemos, nuestras oportunidades, han sido los partidos políticos porque este país se convirtió en una partidocracia y todo lo demás se ha convertido en una gran hipocresía. Yo sí estoy convencido de algo que es muy concreto. Si nosotros nos fuéramos con un análisis estrictamente académico y los partidos políticos llegaran con un análisis académico, se darían cuenta que las grandes deficiencias y que tiene este país sería por culpa de los partidos políticos, quienes no nos dan resultados, no se nos hace una oferta clara, generalmente son ofertas para que ellos se perpetúen en el poder y tengan acceso al dinero. Coincido contigo, pero yo lo veo macro, yo me voy a otro nivel. ¿Quiénes forman parte de las direcciones nacionales de los partidos políticos? Tenemos muy identificados a familias que son los titulares, por ejemplo, la franquicia del Verde Ecologista, la familia González, que por medio de las farmacias del ahorro compraron voto y están documentadas las denuncias que se están presentando ahora en la semana. La franquicia del PRD, la franquicia del PRD, todas las franquicias son... Estoy dando datos puntuales porque sí hay franquicias familiares. Observas la tradición, el traslado del cargo de diputado y senador al hijo, al esposo, a la novia, o tenemos un candidato local que tiene a toda la familia en la planilla de un partido político. Y sin medorofía, porque supuestamente un partido político no, uno, no, dos, que no tienen a toda la familia, pero que sí pertenecen a esas familias. Coincido contigo, ahora el tema es todavía más, más, de un análisis más agudo. ¿De qué manera, de qué manera se gobierna en el país? Y es por medio del Congreso. Y aquí inciden los intereses corporativos. Necesitan legisladores acorde a intereses económicos y de control político para garantizar precisamente esa gobernalidad a favor de esos intereses particulares. No es a favor de la nación. Si analizas de qué manera se ha ejercido el voto, tanto en el Congreso de la Unión como en el Senado, ha sido en destrucción del marco constitucional. Hemos perdido garantías constitucionales muy importantes logradas a través de muchísimos años de muchos de los propios sociales. ¿Quiénes son los culpables, abogado? Los partidos políticos. No solo los partidos políticos. No, para mí. Te voy a decir por qué. Porque los partidos políticos son los que nos ofrecen la opción. Son los únicos que nos dicen, ¿sabes qué? Va a ser fulanito y merenganito el candidato. Pero forman parte de sus propias camarillas. Es una combinación de factores. Estoy de acuerdo contigo. Hay una responsabilidad directa en los partidos políticos y sobre todo el hecho de quiénes quedan a cargo en la dirección, a quienes postulamos como representantes populares. Luego estos traicionan el voto, ¿verdad? Que los elige porque no trabajan a favor de nuestro país, no trabajan a favor tuyo, trabajan a favor de sí mismos e intereses de grupo y lamentablemente se da en todos los partidos políticos. Esa es una triste verdad. Entonces quizá el tema pendiente de la próxima reforma política que seguramente la va a haber. Y ya es la costumbre y el negocio quizá de algún... La urge. Tendría que ser la reforma al reglamento, al funcionamiento de los partidos políticos porque, por ejemplo, Lilia está en contra de las candidaturas independientes. No, yo estaba a favor de saber los resultados. Que los partidos políticos, entonces, ¿qué hacemos? Ni candidaturas independientes ni partidos políticos. Este fenómeno... ¿Qué camino elegimos? Hay que reformar todo esto desde a fondo, ¿no? No, bueno, ya después de oír todo el... políticos. Todo el odasal, mejor vámonos a los comerciales que me están aquí. Dice que ya es tiempo. Ahora sí te ganaron, nos ganó el micrófono, ¿sabes? Gracias. Tenemos la presencia de otros invitados esta noche, de ciudadanos que viven aquí en Cancún, que tienen conocimiento de su estado, de lo que sucede, están muy pendientes de todos los eventos. ¿Te pediríamos una opinión para cerrar? Claro que sí. Y hacer la aclaración que cada uno de nuestros invitados tendrá un tiempo, ¿verdad? No se vaya a pensar que... Yo creo, Lilia, que la apuesta a la que demos nosotros canalizar toda nuestra atención es a obligar a educar a la gente, porque en la medida que se le mantiene ignorante, se le puede manipular. Y eso es un reto nacional, dice un compañero que es una cuestión mundial, es verdad. Pero hablando de México, necesitamos que la gente esté educada. En tanto esto no ocurra, va a haber mucho problema. Seguiremos así. Más que educación, lo que se requiere es información. Requerimos una sociedad informada. La educación, esa se adquiere en el hogar. Y es responsabilidad de los padres brindarla. La enseñanza la da la escuela. Pero la información, somos corresponsables toda la sociedad con los medios de comunicación. Va de la mano. Exactamente. Haciendo un pequeño paréntesis, hablando de enseñanza.